Muy buenas noches, bienvenidos a la huella del crimen. Hoy arrancamos con un suceso que habla nuevamente de agresión sexual. Están juzgando en estos días a un padre y a un hijo por agredir sexualmente a una menor de edad. Ha sucedido en Alicante. La Fiscalía pide penas de hasta 14 años de prisión por los abusos repetidos que se habrían producido durante el año 2016. Estamos en 2024, cara y con la justicia. Una justicia lenta no es justicia. Fallece un hombre arrollado en el metro cuando había bajado a orinar en las vías. Es incomprensible, ¿verdad? La principal hipótesis que se contempla es que a la víctima no le dio tiempo a volver a subir al andén cuando llegaba el tren a la estación de Tirso de Molina. Ha sucedido, como les decía, en Madrid y un hombre tira otro por la ventana de un segundo piso durante una pelea. Ha sucedido en Palma. La víctima fue hospitalizada con lesiones muy graves en la cabeza y el acusado quedó detenido por intento de homicidio. Detenido por abandonar a su hijo de apenas dos años. ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Para irse de fiesta en Murcia. Tremendo, ¿verdad? No sé, la naturaleza en ocasiones no debería dar hijos a estos irresponsables. El menor, fíjense, pobre criatura, con dos años, deambulaba solo por las calles, mientras sus padres, en fin, dos impresentables de padre y muy señor mío, que naturalmente lo único que saben es yacer en lecho de dolor, estaban de marcha en el interior de una discoteca de la zona de Atalayas. Espero que retiren de manera inmediata la custodia a ese par de miserables. Cae una organización que vendía por internet gominolas contaminadas por sustancias sintéticas. Hay ya, pues miren, 15 detenidos y se han realizado siete registros de inmuebles en la Costa del Sol. En Fuengirola, en Mijas, en Estepona y en Canarias, concretamente en una localidad maravillosa, en Maspalomas, bueno, por lo menos antes. Ahora, lamentablemente, tal y como está la situación de Canarias, probablemente será otro lugar para huir. Detienen a un traficante que vendía bolsas de rufles, de fritos y de chetos, pero rellenos de drogas. El acusado compraba las bolsas por internet y tras rellenarlas de sustancias estupefacientes, las cerraba con un termosellado para que parecieran aperitivos reales y buscan a los detenidos por un tirotea en Marbella. Han sido puestos en libertad en Málaga. Nuevamente, me temo que estamos frente a esos casos que una no entiende, donde jueces ciertamente descerebrados dejan en la calle a individuos que naturalmente vuelven a delinquir. La audiencia, atendiendo a una nueva doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, los encarceló. Es brutal, ¿verdad? De quien en el aeropuerto de Miami, al marido de Ana María. Yo no sé si ustedes recordarán, nosotros hablamos en este programa de una mujer. Vemos ya a nuestro querido Panegua sintiendo con la cabeza, que tiene una memoria prodigiosa. Les hablábamos hace ya, además, unos meses. Se trataba de una mujer que, según creo recordar, había venido a España huyendo de un divorcio verdaderamente complicado. Además, todo era como muy turbio. Había venido a España, al parecer, porque una amiga suya vivía en Madrid. Tenían un piso. Justamente cuando desaparece, según contaba la noticia, había ido a ver algún inmueble para alquilar, porque les vencía el contrato. Pero de pronto recibe un mensaje la amiga, donde supuestamente esta mujer había encontrado algún hombre encantador con el que se había ido a pasar un fin de semana a la sierra. El caso es que Ana María no apareció. Esta mujer de 40 años y residente en Florida desapareció en la capital de España el pasado 2 de febrero por la noche. Y detenido por distribuir imágenes de sus compañeras desnudas utilizando inteligencia artificial. Naturalmente, esto no es la primera vez que sucede, ya recordamos, ¿verdad? Pero prepárense, porque esto va a ser una noticia lamentablemente muy habitual. El arrestado usaba fotografías que robaba de perfiles de redes sociales. Y vamos a ver si hoy tenemos suerte y podemos cumplir con nuestro compromiso de hablarles del Omni de Manises. Ya sé que lo anunciábamos ayer, pero quienes estuvieron en la sintonía de Distrito Televisión de la huella del crimen, pues ya saben que ayer fue un programa de una intensidad tremenda. Y la verdad es que nos quedamos sin tiempo a todos los aficionados a la ufología. Probablemente esta sea una de las noticias de los sucesos que más pueden llegar a interesarles, porque verdaderamente ese Omni de Manises todavía presenta muchísimas interrogantes. Para ello, hoy haremos una regresión en el tiempo. Les llevaré, si se dejan, hasta 1979. A la noche, concretamente del 11 al 12 de noviembre de aquel año, de 1979, un avión de la compañía TAI aterrizó en Valencia, perseguido por luces rojas. Hasta ahí puedo leer. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la huella del crimen. Y como siempre, comenzamos presentándoles a nuestros invitados. Alegria inmensa de presentarles a Fernando Fanego, habitual de la huella del crimen, aunque ha hecho novillos últimamente. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Me ha encantado aquí de estar con vosotros. Gracias, querido. Él, ya saben, es abogado. Si no lo saben, aquí estoy yo. Para recordárselo y demás, compañero, en los medios, con un programa estupendo que se llama El Quita Medios en Radio Intercontinental. Miguel Romero es vigilante y también escolta privado. Siempre les digo que algún día les sentaré para que empiece a contarnos por menores de algunos personajes que ha escoltado. Bueno, yo acabo de enterarme de algo que era premonitorio. No lo cuento porque no sé si tengo permiso. ¿Cómo estás, querido Miguel Romero? Buenas tardes. No lo puedo contar, ¿no? Un día más. No, pero no por nada. No puedo contarlo, ¿de acuerdo? Soy muy respetuosa. No lo puedo contar, pero créanme que ya saben que yo terminaré contándoselo a todos ustedes y además con el permiso de él. En fin, bueno, señores, vamos a arrancar. Juzgan, como les decía, a un padre y además a un hijo por agredir sexualmente a una menor de edad. Sucedió en Alicante. La Fiscalía sostiene que durante el año 2016 uno de los procesados aprovechó que coincidía en casa con la víctima al ser pareja de su hermana para entrar en la habitación de la menor y agredirla sexualmente. Este martes va a tener lugar el juicio de este padre y de este hijo, de este, en fin, vaya padre y vaya hijo, señor. Qué barbaridad. Y además es que esta agresión fue de manera absolutamente continuada a una joven menor de edad hermana de la pareja sentimental de uno de ellos en una vivienda del municipio de la comarca de Vinalopó Medio, concretamente en Alicante. Tengo un abogado, inevitablemente, tiro encima de la mesa. Desde 2016 juzgamos ahora, pero qué basura de justicia es esta. Bueno, como tú antes has dicho, la justicia lenta no es justicia. Es decir, que todo lo que se demore a la hora de procesar cualquier tipo de causa, pues lógicamente conlleva la aplicación de uno de los principios y de los derechos que tiene cualquier persona que está investigada y que luego ha sido condenada o puede ser condenada, como son las dilaciones indebidas. Pero valga esto decir que, aunque tarde, pero justa debe ser lógicamente la condena a estos dos indeseables que padre e hijo abusan de una menor que, valiéndose sobre todo de que eran o tenían una relación pseudo familiar por tener una relación con uno de ellos, pues aprovechaban de una forma viesa y malintencionada. Sí, no, por supuesto. De hecho, sobre todo el hijo tenía más, por lo menos tenía más desviación en ese sentido desde el punto de vista psiquiátrico con la menor y el padre creo que fue, por lo menos en dos ocasiones, que ha sido condenado. En fin, es un hecho deplorable. No deja de ser curioso que esto haya tardado tanto en, de alguna forma, procesarse y, lógicamente, en realizar la investigación. Pero también quiero decir, y una lanza a favor por el tema de lo que un juzgado, hasta el punto en el sentido de que puede hacer a la hora de investigar cualquier tipo de asunto, es que muchas veces las pistas se pierden, y másime cuando la víctima o las personas que son investigadas están en torno a la misma familia. Es decir, se tarda mucho más en depurar quién ha podido ser porque, básicamente, se pierde el hilo o la propia familia hace para perder el hilo de quién ha podido ser o quiénes son los posibles causantes del hecho penal, del hecho delictivo. En este caso, está clarísimo que actúan de una forma conveniente, es decir, en conveniencia los dos y se usan, es decir, usan la posibilidad de hacerse valer, no, sino de beneficiarse, de que es una persona conocida, de que es el padre de la persona que tiene relación con su pareja y abusan, lógicamente, o utilizan ese tipo de relación para poder hacer ese tipo de comisión de delito. Sí, claro. Vamos a buscar otro análisis también en la voz de una abogada y madre. Bueno, hemos escuchado a un abogado y también padre, todo hay que decirlo, Polonia Castellanos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Uy, te escuchamos con muchísima dificultad, Polonia. Sí, estoy por la calle y se oye bastante regular. Nada, ahora se escucha fenomenal. Muchas gracias, Polonia. Pues queremos escuchar la opinión de una abogada. Una de las circunstancias de las que hemos partido es que a mí me llamaba poderosamente la atención que un hecho cometido en 2016 esté juzgando en 2024. Exactamente. Y además un hecho tan importante como es una agresión sexual repetida, además, por dos personas. Entonces, no se entiende. Desconozco si están en libertad provisional o no, pero normalmente si hubiesen estado en la cárcel se hubiese juzgado por más temprano. O sea que un hecho que ya ha ocurrido en 2016, que se esté juzgando ahora, le da ese indicio de que los responsables o presuntos responsables están en la cárcel. Claro, esto es un problema porque desde el año 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hemos tenido a dos delincuentes, a dos violadores, a dos impresentables, a dos monstruos sueltos en la calle. Que, naturalmente, no diré que podrían haber cometido delitos. Voy a decir que probablemente los hayan cometido, pero no nos hayamos enterado. Exactamente. Sobre todo, además, todo este tiempo que ha pasado, cuando hay una causa con preso las cosas van más rápido. Entonces, esto nos da indicios de que no están, ni siquiera han estado en acción, ni siquiera temporalmente. Por lo tanto, además, hablamos de delitos que suelen ser reincidentes. Es decir, seguramente no era la primera vez que hacían esto, el padre y el hijo. Además, el hecho de que lo haya repetido el hijo significa que el padre lo ha hecho en varias ocasiones. Entonces, es un problema, no solo que no hayan estado en prisión, sino sabiendo que seguramente sean reincidentes, y que es un delito que yo creo que no es reinsertable, y que seguramente lo vuelvan a repetir en cuanto tengan la oportunidad. Claro, pero es que me temo, aquí estoy hablando por hablar, naturalmente, pero claro, me temo que si estos individuos han estado campando a sus anchas por las calles, es evidente que a lo largo de estos años han podido volver a repetir exactamente la misma circunstancia. ¿Nos vamos a creer que este padre y que este hijo desnaturalizados, monstruosos, que eran reincidentes, en estos años, pobrecitos míos, han estado rezando el rosario? No, no, si han tenido la oportunidad, seguro que lo han hecho otra vez, y en cuanto tengan la oportunidad, de hecho lo hemos visto, en un permiso penitenciario incluso aprovechan para volver a reincluir. Entonces, son personas que no se reinserven en la sociedad, y que en cuanto tienen la oportunidad, lo vuelven a repetir. Por cierto, ya me gustaría a mí vivir en un país que cuando se deja en libertad alguno de estos monstruos y nos ponen en peligro a todos, los responsables de haberlos dejado en la calle pagarán, cuando menos, con su puesto de trabajo. En fin, Polonia Castellanos, muchísimas gracias, nos llega con cierta dificultad, pero desde luego hemos podido seguir, como siempre, tu interesante análisis. Que tengas buena tarde, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Claro, es que esta es una circunstancia también muy importante, no solamente que tengamos una lentitud en la justicia sonrojante, que es que pagamos, ¿eh? Pagamos para que las cosas vayan bien. Otra cosa es que se lo gasten en otras cuitas. Pero a mí nadie me va a decir que este padre y este hijo, durante todos estos años, desde 2016 a 2024, no han vuelto a violar, no han vuelto a agredir. Otra cosa es que, como sabemos muchas veces, nos enteramos solo de una parte. ¿Cómo están estos tíos en la calle? Pues a ver, sobre todo porque hay una cosa que es básica, sobre todo que ya sabemos y que no es, que bueno, que es valedía ahora decirlo, pero todos conocemos el carácter resocializador que tiene nuestro código penal, tan laxo, para muchas veces la expresión. Es decir, sobre todo que simplemente con el mero hecho de a lo mejor modificarse a la hora, por lo menos para los administrables en la justicia, como somos nosotros, porque la clase política va por otro linde. Es decir, es la clase alta en este país. Es decir, son los patricios, nosotros somos los plebeyos, pero... O sea, el principio de igualdad está absolutamente quebrado en España. Y no estamos hablando de política. Estamos diciendo que naturalmente no se nos puede exigir que cumplamos la ley. Y sobre todo... Cuando los responsables, los políticos, no los cumplen, cuando se va a amnistiar a delincuentes, entonces nosotros también podemos delinquir, ¿no? Es una situación... Digo yo, ¿no? Bueno, principio de igualdad. O todos moros, o todos cristianos. El otro día me comentaba un amigo mío, me decía, dice, bueno, voy a hacer una cosa, yo voy a robar, que me encierren y me van a limitar a pedir la amnistia, que es lo que se lleva. O sea, es un debate perdido ya. Es decir, que el delincuente tenga más derechos, se ríe y se move en la cara de la sociedad. No, no, no está perdido. Está perdido mientras que los españoles sigamos sin mover el trasero. Efectivamente. Estemos mirando más el fútbol y otras preocupaciones más absurdas. Esto es. Y Gran Hermano y otra serie de sandeces que salen en televisión y otros menesteres. En vez de cogernos del codito todos, sin mirar ideal político alguno, y presentarnos una carrera de San Jerónimo y decir, señores míos, 350 no pueden estar manipulando a 47 millones de personas. Hasta aquí. Parecemos tontos hablando mal y pronto. Sí, sí, sí. Ope, vamos a ver. Y no estamos hablando de política, ¿eh? No, no, no. Estarías hablando de ideología. Es lógica. Yo siempre lo asimilo a una película muy buena que se llama V de Vendetta. Tiene una frase célebre y es, debería de tener miedo el gobierno al pueblo y no tener miedo el pueblo al gobierno, porque eres tú el que elija al verdugo. O sea, es que encima elegimos a los verdugos. No sé qué más tiene que pasar aquí para que esto cambie. Pero eso tiene que ver con nosotros. O sea, nos están subleando. Estamos aborregados. Estamos totalmente viviendo en otra galaxia. No se están nada más que... Y seguimos tragando y tragando y tragando. Pero bueno, volviendo al tema de lo que es la aplicación de la justicia en España, y sobre todo para este tipo de delitos, ¿no? Que antes referías, María José, de la lentitud a la hora de aplicar y de administrar la justicia, que muchas veces en los procedimientos conllevan procesalmente muchísimos, aunque a lo mejor los televidentes no lo entienden, pero desde que se incoan las instrucciones, desde que se incoan el procedimiento para tomar las diligencias que se llaman previas, es decir, de investigación, pues claro, pueden transcurrir muchísimo tiempo porque unas se pueden llevar a ejecución, otras no se llevan a ejecución. Durante el lapso de tiempo procesal, el interprocesal, se puede producir una demora pues por en la investigación, porque no... Es decir, que todo eso está, pero eso pasa en cualquier país, es decir, a la hora de investigar cualquier tipo de delito, en función de la complejidad que tenga este, pues tardará más en instruirse o no. Pero en este caso ya claman cielo, es decir, en este caso claman cielo, como otros muchos casos, como en el momento... Sí, no, pero bueno, pero te recuerdo, querida María José, las niñas de Alcácer estuvo 12. Tirando, tirando, los bajos, ocho años, tirando, los bajos. Las niñas de Alcácer estuvo 12, y ahí estaba metido, pero, a ver, no existe, no era el tiempo que tenemos ahora mismo, que tenemos o disponemos de las armas telemáticas, de información, la Guardia Civil con unos medios muchísimo más actuales, digo, más rápidos en poder averiguar y detectar determinadas pruebas, pero los crimes de las niñas de Alcácer estuvo dos años, 12 años, 11 años. Fernando Fánego, voy a aprovechar que eres abogado especializado en responsabilidad civil. Una pregunta que se me acaba de ocurrir, y que yo creo que nuestros telespectadores también se la están formulando. Si a lo largo de estos años, estos individuos que han estado en la calle, nos hubiéramos enterado que hubieran cometido otro delito de estas características, que yo creo que lo han cometido, insisto, hablo por hablar. No tengo, no puedo dar ningún dato. Yo intuyo que unos monstruos de estas características son reincidentes, y que desde el 16 al 24 las botas se las han puesto en más de una ocasión. Cosa distinta es que no nos hayamos enterado. Pero, insisto, esto es cosa mía. Pero imaginemos que nos hubiéramos enterado. ¿Quién es responsable de que estos monstruos estén en la calle poniendo en peligro fundamentalmente a las mujeres? Pues, a ver... ¿Quién es responsable? ¿Quién paga aquí los platos rotos? Responsable es a quien estás pensando tú y quien están pensando todos los telespectadores. El gobierno. Es evidentemente que es el responsable último, es el Estado. En este caso, la cartera del Ministerio de Justicia, que debido a problemas que a lo mejor se suceden en la instrucción del asunto, pues se cometen, lógicamente, perjuicios a terceros. Como es el caso que tú dices, que durante el tiempo en el que se está, pasó una cosa parecida con el, creo que recordar, el caso del Cuco. El Cuco de la famosa niña que fue atropellada hasta que se libró, lógicamente se dictó la sentencia, pues este hombre campó, libró por sus anchas. Pasa lo mismo también el caso de Marta del Castillo. Es decir, que una vez que ha cumplido la provisional, es decir, que ingresó en prisión y está hasta el límite máximo, pues a ver, se cometen otras tropelías. Es evidente que el garante siempre es el Estado. ¿Y qué hace el Estado cuando sucede normalmente? Pero es decir, cualquier tipo de reclamación patrimonial, digo, por daños y perjuicios, tanto morales como físicos, que haya podido, es decir, es baladí, es como luchar David contra Goliat. Es decir, eso no tiene... O sea, es responsable el Estado, pero se lo pasa por el arco del triunfo. ¿Es así? La Administración, por supuesto, es la Administración de Justicia, al fin y al cabo, la Administración de Justicia y sobre todo el Ministerio Fiscal, que es el que se encarga de velar de que el procedimiento judicial conlleva una responsabilidad, lógicamente, en la ejecución de su trabajo. Tanto el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, como la Judicatura, pero lo que pasa es que el juez tampoco es responsable de que las maniobras que se lleven a efecto o los tipos de acciones que se lleven a efecto para poder investigar un determinado asunto, o bien sea a través de la Guardia Civil, o bien sea a través de la Policía Nacional, o la Interpol, o cualquier otro... Pues, lógicamente, ellos no son ni tienen capacidad de poder, de alguna forma, agilizar. Pero, bien, en verdad, esto pasa en todos los países. Es decir, que dada la situación, no siempre, pero dada la situación de la complejidad que tiene la investigación de un asunto, pues, hombre, con lo que tú me has preguntado, finalmente, lo que es el garante, lógicamente, es el Estado. Entonces, vamos a ver si lo he entendido. Esta pregunta que se han hecho nuestros telespectadores. Vivimos en un país en el que pagamos impuestos, muchos, ¿verdad? En el que, una, el Estado no nos garantiza la seguridad. Esto no lo digo yo, lo dice la huella del crimen. Tienen de hemeroteca, o de videoteca, para ser... Más afortunada en el lenguaje. Después, en el caso de que trinquen, permítanme esta expresión tan macarra, pero, claro, teniendo a Oscar Puente como ministro, me puedo permitir cualquier cosa. Discúlpeme, por favor. Se deja en la calle a un individuo porque es una decisión de la justicia, que no es justicia, una justicia que tarda ocho años, como mínimo. De pronto que se formalice un juicio no es justicia. Estos tíos en la calle, es solamente un ejemplo, de pronto estos tíos violan a su hija, en el portal de su casa. ¿Qué? El responsable es el Estado. Pero se lo pasa por el arco del triunfo. Ahora vamos a pasarnos nosotros, por el mismo arco, la declaración de renta. ¿Qué pasa? Principio de igualdad quebrado. Imposible. Imposible. Es imposible seguir así. Absolutamente imposible. Si tú te pasas las órdenes por el arco del triunfo, sabes dónde vas. Por defender lo tuyo y defender a los tuyos. De la otra forma, lo estamos viendo. Se permite todo, todo vale, y luego las fuerzas de la seguridad del Estado, ¿qué van a hacer? No pueden hacer nada. En fin, señores, de vez en cuando les doy una buena noticia, y es que el verano ya está aquí. Falta esto, ¿eh? Y todos los veranos, pues la verdad es que hay un deseo muy común, y es perder unos kilos de más. ¿Es el suyo? ¿Le gustaría perder unos kilos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto le gustaban? Pues Naturhaus le trae una forma rapidísima y efica de hacerlo. Fíjense, en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué qué es? Pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Le ofrecemos un servicio personalizado. No tendrá que saltarse comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a usted. Además, por la compra de un Pack Express, le regalamos un bote de crema de centella asiática. No lo piense más y acuda a su centro Naturhaus, más cercano el verano, ya está aquí. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente. A nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Un hombre tira a otro por la ventana desde un segundo piso. ¿Por qué? Por una pelea. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué tremendo. La verdad es que estamos de un violento todos. Que vaya por Dios, ¿no? Sí. En principio tenía aquí el tema del metro, de la historia del metro de Madrid. Que me había pasado, pero bueno, desde luego es una historia tremenda. Hoy ha habido también además esa situación. Ah, sí, sí, es que por supuesto, Fernando. Me habían dicho que el caso 3, discúlpame. Pues sí, sí, es un asunto también que nos ha dejado a todos consternados. Sucedió ayer concretamente en una parada de metro, de Tirso de Molina, en Madrid. Se trataba de dos colombianos, uno de ellos ha perdido la vida. Joven, además, parece ser que el otro era algo mayor. Decían de decir 30 años, pero no, no llegaba a tener 30 años. Debería tener entre 25 y 26 años el chico que decía un varón, un hombre, pero prácticamente un chaval, un crío, ¿no? Porque con 25 años se puede decir que prácticamente eres todavía un crío. Vamos, yo por lo menos desde mi perspectiva, ¿sabes, María José? Hombre, 25 años, pobre criatura, la verdad es que es difícil entender. Parece ser que bajaron los dos a la vía, pero a uno de ellos fue al que no le dio tiempo a subir, ¿verdad, Fernando? Yo no sé, mira, la verdad es que hace muchísimos años y años que no cojo el metro, pero el metro de Madrid precisamente lo cogí mucho cuando yo estuve estudiando la carrera en Madrid, en la concrutense, y el metro era, bueno, a diario un montón. Era un medio de transporte que lo conocía perfectamente, sabía cosas que se podían hacer, imprudencias, tal. Ahora, pues, verdaderamente yo me quedo sorprendido, ¿no? Sí que es cierto que ya siempre alguna vez, pues, he visto cruzar vías, ¿verdad? Pero este tipo de conductas, pues, no lo sé, eran las nueve y algo de la mañana. No se ha facilitado tampoco en ninguna de las informaciones que he leído sobre este asunto, que las he leído a través de seis o siete medios distintos, pues, si el estado en que estaba, no será algo que no dice nada, por lo tanto, tampoco se puede especular al respecto, ¿no? Me llama la atención que, obviamente, hubieran bajado los dos, es decir, que los dos hubieran... Y la hora, Fernando, a las nueve y veinte de la mañana. Que si dices, hombre, ha sido de madrugada, que están saliendo, bueno, las cosas podrían... Pero una situación en que a las nueve y algo de la mañana, de repente, pues, que los dos tengan esa necesidad, que bajen, realmente es algo, no sé, que te hace, te dices, bueno, es que no se entiende, ¿no? No, llega un momento que dices, no entiendo nada. Y, verdaderamente, lo que sí que es dramático, además, hacía poco, que ya se había producido otro accidente fatal en el metro de Madrid, también, esta vez con un chico más joven todavía, de 19 años, se quedó atrapado entre lo que es el vagón y lo que es las paredes antes de llegar a los andenes, ¿no? O sea, el túnel, el túnel del metro. La verdad es que, bueno, yo este tipo de noticias, de verdad, María José, llega a un punto que dices, ¿qué ha podido pasar? Y empiezas a darle vueltas a qué circunstancias son las que han podido producir esa situación y, verdaderamente, en este caso, con las informaciones de que disponemos hasta el momento, y ya digo, por muchas vías diferentes, no acertamos a entender. Tenemos poca información, hemos querido hacernos eco de esta noticia que, además, convirtió ayer a primera hora de la mañana la plaza de Tirso de Molina, pleno centro de Madrid, en un lugar que hacía pronosticar que había sucedido un atentado porque estaba llena de ambulancias, llena de coches de policía. Fue, francamente, sorprendente. Muchísimo. Tuvieron que atender a algunas personas de los testigos, también por ataques de ansiedad, por presenciar semejante. Imagínate, estar de repente y ver a una persona y como el metro la arrolla, bueno, pues es muy fuerte, es muy duro. Mucha gente que eso indudablemente impresiona, ¿no? Hubo un despliegue realmente tremendo, Fernando, en el centro de Madrid. Un abrazo, Fernando, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Fernando. Nuestro colaborador ha sido vigilante, en su condición de vigilante, también ha trabajado como vigilante en el metro, ¿verdad? Dices que has visto de todo, Miguel Romero. Bueno, pues mira, en el barrio del Pilar, mimamente, un caso de un chaval, acabaron las fiestas y por alguna extraña razón, ahí sí que es verdad que confirmó luego fuentes judiciales y policiales, dijeron que iba bastante en malas condiciones, se puso a retar y se puso a andar por la vía del tren como el que se hace el Camino Santiago. Bueno, en este caso, el hombre que había bebido o había consumido drogas, se había envalentonado, pero a las 9 y 20 de la mañana, ¿verdad? Resulta, bueno, qué tontería. A las 9 y 20 de la mañana, cualquiera puede haberse puesto hasta arriba de cualquier cosa. No digo que fuera el caso de este pobre muchacho, que es una muerte absolutamente triste, ¿no? Sí, no. Pero vamos, que en el metro se puede escribir un libro. Bueno, en el metro hay anécdotas de todo. Incluso estar viendo cómo personas de estas bajan y el metro directamente, las mismas ruedas le cortan. Suena un poco escabroso lo que voy a contar, pero es que lo hemos vivido y lo hemos visto. Es decir, hasta que luego llega la policía judicial y levanta el cadáver o levanta el cuerpo en cuestión, de cortarte miembros de manos, piernas, pies, darte el corte seco, porque no sangras, te corta seco. O sea, como para que lo entiendas, cuando tú vas a los congelados y te cortan directamente en la cinta el pescado que tú compras en barra, ese es el corte que te hace exactamente la rueda del metro, es una cuchilla. Entonces, no sangra ni nada, pero claro, bajas a la plataforma de vía, tienes que llamar al centro de control de metro, que paralicen la circulación, que quiten corriente de catenarias y todo, bajar a plataforma de vía y ahí ya es cuando te empiezas a ver manos, piernas, etcétera, etcétera. Ataques de ansiedad, sufrieron poco, sufrieron poco. Yo he tenido compañeros que hasta han pedido la baja laboral o se han cambiado de sector porque han quedado totalmente tocados por cosas de esas. Qué barbaridad, Fernando. Hombre, es increíble, sobre todo. Lo que a mí me sorprende, a ver, es porque, bueno, casos de gente que está mal de la cabeza o tiene algún tipo de deficiencia mental, ¿a quién se le ocurre bajar a las vías del metro para hacer sus necesidades cuando tiene aseos o puede tener aseos públicos para eso? Es decir, me resulta chocante que solo estuvieran haciendo eso. Es decir, me resulta chocante que bajaran de una forma, porque es que es incómodo, debe ser incómodo. No hay vimiento de la mañana. Yo no he tenido ocasión, sobre todo, sí, pero como tú bien has referido antes, vete tú a saber, yo no sé exactamente si se han investigado y se ha hecho la... Hay pocos datos, está Fernando. No se puede, porque me imagino que al levantar el cadáver, lógicamente se tiene que pasar por el anatómico forense para poder darle cristiana sepultura, o la sepultura que sea menester acorde con su religión, pero sí que tiene que pasar por un médico forense que de alguna forma determine el motivo de la causa por la que fallece. Que todas, es verdad que es parada cardiorrespiratoria, porque al final es una parada cardiorrespiratoria, lo que termina con la vida de cualquier ser humano, pero sí que es verdad que puede que alguno contuviera algún tipo de sustancia psicotrópica o droga. Voy a dar un consejo. Si alguna vez alguien, en Renfe no, pero en Metro sí se puede hacer. Si alguien baja un día a plataforma de vía por el motivo que sea que no se debe y en un momento dado ve que viene el Metro, lo que puede hacer es tumbarse debajo del Metro. Y voy a explicar el por qué. Hay como una especie de cuna en la cual a ti el Metro te pasa por encima, pero no te hace nada. O sea, te puedes entre comillas salvar, pero en Renfe sin embargo no. Entonces, te puede pasar porque tú quieras hacerte el flamenco y cruzar al otro andén. Es que vas con prisa, cruzas el andén, lo hemos visto nosotros. Darle directamente, cogerse uno y ponerse a torear como si fuera aquí Jesús Lindubrique, ponerse a... y un talgo, coger y darle un estacazo al prenda en cuestión y mandarlo a hacer puñetas al tío y luego, claro, luego vas a la vía y te encuentras de todo allí. O sea, yo si alguna vez pasa eso en Metro, recomiendo a la gente que haga eso. Que si ve que en un momento dado no se debe, pero baja al Metro por el motivo que sea o lo que sea, en la cuna que yo comento, que está justamente en las vías por donde pasa el Metro. Como la hendidura, ¿no? Sí, sí. Claro, exactamente. Tú vas al Metro y tú te asomas y de hecho te puedo decir que es una altura... Yo soy alto, o sea, es una altura bastante considerable la del andén. Si no te da tiempo y ves que tal, te tiras directamente al sitio ese, te quedas quieto y que te pase el Metro por encima. Suena un poco... es la única forma de poder salvarte. Suena un poco escabroso, pero nosotros en los cursos que a lo mejor nos hemos hecho de infraestructuras críticas, en este caso, se suelen hacer... Pues lo han recomendado, ¿no? Te enseñan a hacer eso, de que si, yo que sé, bajamos a salvar a alguien y ves que viene el Metro, por lo que sea, y no te han visto tal, directamente o eso, o pegado lo máximo posible al túnel de manera que pase y como dice el otro, y rezar que no te dé o te toque, porque como te toque lo más mínimo te manda hacer puñetas. Hay que estar un poquito desequilibrado. Es decir, independientemente de... Una cosa es que te caigas porque pierdas el conocimiento, porque tengas algún tipo de baído, o cualquier tipo de mareo, que la gente se cae, a lo mejor una mujer que yo creo recordar hace ya tiempo, de una embarazada que lamentablemente se cae, pero no porque ya quiso, sino porque perdió el conocimiento y se cae a las vías. Afortunadamente, el convoy pudo frenar a tiempo y no le pasó nada, más que los daños que se produjeron a la caída, ¿no? Pero bien es verdad que para hacerle este tipo de cosas, yo creo que hay detrás de esas mentes, hay detrás otro tipo de perfiles que desconocemos y que lógicamente cuando se investigue la causa, pues a lo mejor descubrimos que estos señores tenían algo en el ingenio del cuerpo. Bueno, esperaremos desde luego esa información. De momento lo que nos llevamos de este caso es esta recomendación de Miguel Romero, que lo sabe naturalmente de muy buena tinta, pero a pesar de esto, naturalmente, es una irresponsabilidad y no hace falta decir que aunque Miguel nos haya dado una posible forma de protegernos, es que no se puede. No es recomendable ir por donde se debe, cruzar las vías por donde se debe. Claro, y hacer las cosas como Dios manda. Y sobre todo pensar que eso no es una bicicleta, que frenar un bicho, estamos hablando de toneladas para frenar 5, 6, 10 convoy los que vayan, no es fácil. Y luego encima el maquinista también, que le puede pasar, nosotros hemos tenido casos incluso también de que el maquinista un mareo, se ha quedado dormido, no ha habido forma de frenar el metro. O sea, es que parece más, es más peligroso de lo que la gente pueda pensar. Efectivamente, hablaba Ferrando Zanego del perfil de determinadas personas, como por ejemplo aquellas que se tiraron las vías del metro para orinar a las 9 de la mañana. Pues no sé cómo será el perfil del individuo de la siguiente noticia, porque ahora sí, un hombre tira por la ventana un segundo piso a otro por una discusión. Fíjense, un hombre de 32 años detenido por lanzar a otro por la ventana durante una pelea en una vivienda en Palma, Palma de Mallorca. La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y permanece hospitalizada en estado muy grave. El agresor de nacionalidad argentina está acusado de intento de homicidio. La Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes tomaron declaración a varios testigos, algunos de los cuales vieron cómo el sospechoso literalmente lanzaba al vacío a su rival. Es cabroso, ¿no? Cuando menos decir que salga una persona volando por una ventana. ¿Te imaginas que ves esta circunstancia? Bueno, pero a ver, es que se está investigando porque lógicamente no saben los motivos de momento, no se saben los motivos por los que... Dicen que por una pelea, ¿eh? Bueno, pues por un ajuste de cuentas o... Pero bueno, la catadura mental de la persona que lanza otra por la ventana al vacío, pues hombre, cuando menos es cuestionable. María José, es decir, que independientemente de las circunstancias que envuelvan a esa situación controvertida entre las dos partes, bueno, entre las dos personas, o bien sea un ajuste de cuentas o bien sea cualquier tipo de... Estaban en la vivienda de la pareja. Es decir, el que es lanzado por la ventana había ido a la casa donde residía el lanzador, para que nos entendamos. Había sido invitado a pasar la noche allí, ¿verdad? Exactamente, a dormir en la vivienda y se desconoce si el motivo de la pelea que terminó en el lanzamiento por la ventana de la persona, pues es por un motivo de un robo, motivo de algún tipo de hecho que desconocemos y que yo creo que está todavía sujeto a base, está sujeto a la investigación de la policía y de momento no podemos pronunciar, pero en cualquier caso es cabeza de chorlito iba a decir, el poder lanzar a una persona por la ventana al vacío... Es que una cosa es contarlo, y otra cosa yo les invito a que es como cuando de pronto contamos en la huella del crimen a alguien asesinado a otra persona asestándole 30 puñaladas, es que lo hemos vivido, y desde aquí a veces decimos para entenderlo, imaginemos una, dos, tres, cuatro, oiga, es que es difícil, ahora imagínense una pelea, una discusión, no sabemos por qué motivo, y que de pronto alguien literalmente tiene que coger a alguien en volandas, entiendo, y arrojarlo, no sé, necesito la cámara lenta. Tenemos ahora mismo algún que otro caso, además mediáticamente muy conocido, como el caso de Tailandia, el famoso asunto del señor Sancho, en el que se produce supuestamente por un arrebato, un arrebato de una discusión entre la pareja, se me entiende que era esa pareja sentimental, y en el que por medio del forcejo y demás, supuestamente, porque hablo, todavía está subyúdice, subyúdice, subyúdice hasta, creo que el 29 de octubre, creo que se dicta sentencia, y en aquel país, y bueno, esperemos que tenga todas las garantías lo menos procesales parecidas a las nuestras, ¿no? Pero sí que es verdad que eso se produce por un arrebato, es decir, una cosa es que tú vayas, el animus operandi de la persona es el ánimo de tirarle por la ventana, ¿vale? Con lo que en el cuyo caso es un asesinato, es decir, que esté premeditado de alguna forma, el que tú, de alguna forma, cuando veas que pasa la persona, el lanzarle, y otra cosa es fruto de un arrebato, de una pelea, o de cualquier tipo de disputa, en el que el arrebato te lleva a dar un empujón y el empujón conlleva a la caída. Es decir, que eso está, que hay que investigarlo, pero que no es la primera vez que ocurre, que muchas veces en discusiones entre mismamente un matrimonio, una pareja o dos amigos, que pues tienen lamentablemente esa circunstancia de que al final se arroja por la ventana, o se tira por la ventana, o le lanza por la ventana, mejor dicho, y la resolución del tema pues todavía está por ver. Por estas razones es mejor, como dice el otro, pasar del tema, ir a tu bola, ¿para qué vas a discutir? ¿Para acabar luego volando por la ventana? Yo es que no sé, llámame raro, pero hay formas y formas de solucionar las cosas, ¿no? A ver, hay una figura que desde el punto de vista penal, es decir, una cosa es el homicidio imprudente en el que tú, como consecuencia de una imprudencia que tú cometes, como bien dicho, es muy fácil de comprender para la complejidad que luego tiene en realidad cuando se investigan los hechos, ¿no? Pero un homicidio imprudente no deja de ser que como consecuencia de no haber tenido la debida diligencia en hacer determinada operación has conllevado a la muerte, o en este caso a la muerte, pues homicidio, o unas lesiones imprudentes, es decir, que como consecuencia de no estar presto o atento. En este caso se produce como consecuencia, entendemos, que es por una pelea o por un forcejeo que ha habido entre las partes. Yo creo que hasta que no se pronuncie o se investigue más profundamente, no podemos pronunciarnos. Y me pregunto, ¿ustedes son padres? ¿Alguna vez han abandonado a su hijo para irse de fiesta? No a su hijo de 24 años, no. A uno de dos. Pues les voy a contar la historia de dos impresentables que han abandonado a su hijo para irse de fiesta. O sea, que digo yo que estos se creerán que ser padres es pasar un rato más o menos agradable, ¿no? O desagradable. La policía local de Murcia ha detenido a dos personas por abandonar a su hijo para irse de fiesta durante la madrugada del pasado domingo. Los agentes que patrullaban la zona de ocio de las atalayas, vuelvo a recordar, en Murcia, recogieron a un niñito, a una criaturilla de dos añitos, que el pobre deambulaba solo por la calle al ser presuntamente abandonado por sus padres. Por cierto, a ver, yo estoy, disculpe, estoy del presuntamente hasta la coronilla, ¿eh? O sea, voy a seguir, pero ya está bien de estupideces en este país. Pero ¿cómo presuntamente? Si tienen un hijo que viven con ellos, estos dos monstruos están de fiesta en la atalaya y el niño está abandonado en la calle, ¿de qué presunción estamos hablando? ¿Cómo que presuntamente abandonado por sus padres? Abandonado por dos puñeteros monstruos que tampoco deberían haber visto jamás la luz del sol. Poco tiempo después del hallazgo del menor por parte de la policía, descubrió que sus padres, los monstruos, estaban por la zona. Al parecer, y según informan las autoridades, se encontraban en el interior de una discoteca. El pequeño fue custodiado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia hasta que pudieron dar con un tío abuelo que accedió a cuidarlo ya que los padres habían sido detenidos por el abandono. Los acusados se encuentran en la Comisaría del Carmen de la Policía Nacional que será el cuerpo encargado de asumir la investigación de los hechos. No sé, estoy muy puntillosa, lo comprendo. Tengo un abogado. A ver, ¿esto de presuntamente es una estupidez como una casa de grande o es una idea mía? A ver, no es presunto, es realidad. Es verdad que sí, no es cosa mía, ¿verdad? Lo que pasa es que desde el punto de vista legalista hay que expresar que hasta que no haya una sentencia firme sobre que recaiga un determinado delito, una comisión de delitos sobre una persona o un individuo, nunca ha sido condenado. Con lo cual es presunto hasta que se dicta una resolución en un procedimiento judicial. Como está su júdice y está siendo investigado, está siendo tramitado a través de un juzgado penal en el que se está instruyendo una causa, hasta que no resuelva el juzgado sobre la absolución o no absolución de la supuesta comisión del delito, se tienen que pronunciar las partes, lógicamente la conversación particular, que en este caso será el Ministerio Público y su señoría. Y es el que determina si realmente, y en el momento que se dicta sentencia y es firme, y se deviene firme, entonces es cuando ya no deja de ser presunto. Ya es un maldito, ya es un maldito... Yo le doy a ti como abogado una pregunta, yo cuando tenéis que defender a esta clase de gentuza, a esta lacra, a esta basura de gente, es encomiable vuestra labor. Yo no podría defender a gente de esta, es decir, yo es que llámame hooligan, llámame lo que quieras, yo es que no soporto las injusticias. Entonces, que defendamos a gente así, haciendo lo que han hecho, y que encima se vayan de rositas, porque lo triste de esto es que luego encima se irán de rositas, yo no podría ser abogado. Por eso te pregunto, ¿de qué pasta estáis hechos, Rán? Se lo respondo de una forma muy sencilla, don Miguel. Y sobre todo porque me vas a entender y nos van a entender los televidentes. Hay dos profesiones en España, sobre todo, que son muy conocidas, la abogacía y la medicina. Es decir, la medicina y la abogacía. En cualquiera de las dos profesiones no hay una obligación de resultado, que es importantísima. ¿Qué significa obligación de resultado? Bueno, pues que tú encargas un caso, y además lo voy a poner de una forma paralela para que se vea claramente. Tú igualmente que encargas un asunto para que te defienda o para que tú acuses a un abogado, eliges a un médico o a un doctor para que te salve la vida de una enfermedad o de una intervención quirúrgica o demás. Ni el abogado tiene la obligación de, está obligado a sacarte de la cárcel o a evitar el mal que a ti te pueda producir, el hecho delictivo que supuestamente, como digo, presuntamente has cometido, el médico tampoco es responsable de que el tratamiento que se te aplique o la intervención quirúrgica que se te efectúe tenga la solución para salvar tu vida. Es decir, con lo cual, esas dos profesiones que actualmente existen, igual que la del arquitecto, el arquitecto tiene la obligación de darte unos planos y está obligado a que con unas medidas, un edificio tenga una serie de características y no se caiga... Pero porque son matemáticas. Claro, pues por eso, en el caso de la abogacía y en el caso de la medicina, únicas profesiones más antiguas que la vida, más antiguas que el Antiguo Testamento, es decir, no estamos obligados a un resultado, pero sí estamos obligados a poner los medios necesarios para que eso se lleve a cabo. Y esto es lo que en el derecho se llama la Lex Artis Ad hoc. Y es lo mismo que se jura, se hace el juramento hipocrático en el caso de la medicina, en el que ante cualquier situación tu obligación como médico, como facultativo, es de tratar de salvaguardar la vida del ser humano, en el que tú estés en la calle, estés en el cine, estés en el hospital. El abogado es lo mismo, es jura, hace el juramento deontológico que todos los profesionales que ejercemos nuestra noble profesión estamos obligados a cumplir. Por eso, es decir, nosotros cuando estamos en el turno oficio no elegimos la causa. Es decir, la causa viene, igual que sea un violador, un pederasta y demás, como cualquier tipo de índole delictivo de la mente perturbada que tiene el ser humano por, de per se, es decir, porque debería que os daríais de bruces pensando que la gente es buena. La gente, mucha gente no es buena. Mucha gente no es buena. Lo que pasa es que sí que se necesita, sí que se necesita que de alguna forma excluyas desde el punto de vista sentimentalmente y de alguna forma te exoneres de esa, no es la palabra. No, no empatizar, lo has dicho muy bien, ¿no? No, no, no. De empatizar. Exactamente. De tu profesión, parte de tu trabajo. Date cuenta que un médico cuando te opera corazón abierto, cuando tiene cualquier tipo de intervención para, pues como decir, para un tipo de tumor que es maligno y demás, no está obligado a que tú te tengas que curar. Es decir, el médico pone todos los medios que tiene, tanto técnicos con la cirugía como farmacológicos con el tratamiento que se te aplique para intentar salvar guarda tu vida, pero no el resultado. Por eso la abogacía, en este caso, nosotros no podemos de alguna forma excluir, es decir, tenemos que defender a los pederastas como al que hace una extorsión o como el que roba. La verdad es que a mí también siempre me ha llamado poderosamente la atención, una fantástica explicación, la de Fernando Fanego sobre esta criatura que aparece deambulando mientras que sus padres están de juerga, que uno además se pregunta, estos descerebraos, estos torpes, no solamente abandonan a un niño a pese de fiesta, es que son tan torpes, tan irresponsables, tan cazurros, que además permiten que el niño salga de la casa. Es una cosa que me llama la atención, porque una cosa es que abandonen al niño para irse de juerga, no sé, no ha trascendido la edad que tiene ni nada, pero vamos, que da igual. Menor de edad. Dos años, creo que ponía que tenía. No, me refiero a los padres, por favor. El niño tiene dos años, como he repetido en diferentes ocasiones, dos años deambulando. O sea, el niño salió de la casa porque lo dejaron en la calle. A ver, hoy estamos hablando por hablar bastante porque no tenemos estos datos, pero permítanme, porque tengo una cierta curiosidad. En cualquier caso son responsables los padres de los genitores. Los padres son responsables de la custodia del bebé, del niño, hasta que es, de hecho, hasta los 18 años es responsable. Hayan hecho lo que hayan hecho, tienen la cabeza encima de los pies y eso es algo que no se puede consentir. Una criatura de dos años deambulando por la calle y ellos... En una discoteca o en un lugar de eso. Y ellos de fiesta y de parranda. En la atalaya, qué barbaridad. Habría que ver también el cociente intelectual. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos tienen hijos y se creen que esto, como en ciertas tiendas vas y compras artículos de segunda mano. Lo dejo, lo recupero, no. Y un hijo para siempre. ¿Ustedes saben la cantidad de microorganismos que tenemos en los intestinos? ¿Sabían que el intestino aloja a una estructura, fíjense, que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Es la flora intestinal y juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín en megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolín en megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000 Sinviolín en megaflora de Mundo Natural. Volvemos enseguida con el último tramo del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto, solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. No pierda más tiempo y llame ya. Y cae una red que vendía por internet, ojo, gominolas con drogas de síntesis y además lo hacían por toda Europa. La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a vender por internet estas gominolas que estaban impregnadas de drogas de síntesis por Europa en una operación en la que han sido detenidas 15 personas, no está mal, entre ellas sus cabecillas, un matrimonio holandés bien posicionado en la Costa del Sol y además con un alto nivel de vida. Además, durante la operación se han realizado 7 registros en inmuebles de la Costa del Sol, fue en Girolamijas-Estepona y en Canarias en Maspalomas. Se han intervenido 12.000 bolsas de gominolas y snacks impregnadas con THC, que les recuerdo, por si no lo saben, que es el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en las plantas de cannabis. 281 vapiadores con cannabis líquidos y 49 paquetes de diferentes pesos que contenían cocaína en su interior. 12.000 bolsas de gominolas. Esto es un pecado, es un pecado para el ser humano. Por Dios, unas gominolas con lo ricas que están que hagan esto. De todas formas, lo que es la praxis que utilizaba este tipo, es una banda organizada, una banda muy bien organizada. Y muy bien asistida. Holandeses de los Países Bajos. A ver, sobre todo, que lo que sí que me llama y me sorprende, es la demanda que tenía de ese tipo de productos que se vendían hasta creo que casi cerca de 700.000 euros habían recopilado en ventas. Imagínate en bolsitas de gominolas con sabor a cannabis o con sabor a estupefaciente. Y sobre todo, que lo hacían de una forma rudimentaria. Con sabor y efecto. Exacto. Sí, no, claro. Entiendo. Entiendo, claro. Pero imaginaros, sobre todo, el peligro que tiene que se introduzcan en nuestra sociedad este tipo de productos en los que se trafica y que llega a manos de menores. Es decir, que lo más probable es que muchas de esas… En las gominolas normalmente consumen menores. Es muy atractivo, es muy atractivo. Yo hacía el ejemplo antes fuera de cámara, que en algunos determinados establecimientos hoteleros dan o te dan como un asajo en la entrada del hotel, o sea, en la habitación, pues unas gominolas con sabor a alcohol, que tienen como contienen alcohol y que están por supuesto prohibidas a menores de 18 años. En el caso este concretamente, desconocemos el tiempo que llevaban ejecutando este tipo de hecho delictivo y sobre todo porque también ya no solo afectaba a la Costa del Sol, sino también a Canarias, que es donde se produce unos centros neurálgicos de droga principal en las Islas Canarias, en la zona de Más Palomas. Ahí es un verdadero oasis para degustar. Y por internet, se compran gominolas por internet, señores. Y además, yo entiendo, pienso, que fundamentalmente son los niños, no es el público más pequeño el que consume este tipo de productos, las gominolas. Hombre, los adultos, claro que todos hemos comido gominolas o podemos llevarlos en la guantera del coche, pero lo normal es que sean niños. Con lo que sacaban por lo visto, el entramado era también para ablancar dinero, o sea, que es que tela, es que el asunto con las gominolas ha sido pesonado, sí. Pues en la misma dirección, fíjense, detienen a un traficante que vendía bolsas de rufles, de fritos y de chetos, eso sí, rellenos de droga. Tenían en su poder bolsas de estas, voy a llamarle chucherías, de populares marcas de aperitivos que en lugar de patatas fritas y snacks contenían 28 gramos de marihuana cada una. ¿Estamos locos? Una cantidad importante, una cantidad importante. ¡Qué barbaridad! Unos envoltorios que se corresponden con el embalaje original de estos productos que tras rellenar de cannabis, volvían a cerrarse con un proceso de termosellado, de forma que a simple vista resultaban idénticas a las de cualquier aperitivo real de estas marcas. Pero hay una cosa que no entiendo. O sea, ¿lo hacen para intentar crear adicción o lo hacen... Para consumo habitual, ¿no? Pues bueno, pues esto estaría bien preguntárselo al demandante del producto. Es decir, no tenemos todavía por el estudio... Es que yo no sé si estas personas cuando se compran una bolsa de chetos, flipan. Nunca mejor expresado el término, porque estas sustancias naturalmente le provocan al organismo algunas sensaciones o ya compran, es profeso, estos chetos sabiendo que van a flipar. No sé si me entienden. Pero, querida María José, para eso están las drogas sintéticas que ya son archiconocidas y famosas, ¿no? Y muy extendidas, ¿no? Las drogas sintéticas. En este caso yo creo que más bien, y te digo desde el punto de vista personal y como creo, es un entender mío, que está más bien destinado a crear adicción. Es decir, porque además confunden el alimento, que no deja de ser un alimento, aunque no es muy saludable, porque el consumo, pues en demasía de este tipo de productos, con muchos, con muchos, ¿cómo se llama?, aceites, que son nocivos para los demás. Son aceites de pésima calidad, además. Pero confunden el alimento con, es decir, no es que se confunda, sino que de alguna forma se mezcla el alimento relativamente habitual, aunque no muy saludable, con el efecto de la droga, ¿no? El efecto que lleva de la droga. Y yo creo que está enfocado a gente joven o a gente que no ha consumido mucho, que no consume mucho. Claro, lógicamente todo eso es aditivo, es altamente aditivo. Y entonces, con lo cual, entiendo que por ahí van los tiros. Es decir, que el consumidor final de ese tipo de superfaciente no creo que tenga, por lo menos, desde luego, gente que tenga un poder adquisitivo alto, lo primero. Porque el que tiene un poder adquisitivo alto, yo creo que acude a otro tipo de drogas. Recorre a otros sitios. Recorre a otros sitios y a otros medios, a otros supermercados de este tipo de sustancias y no acude a la chiquillería, entre comillas, si se me permite, o niñería, de acudir a una serie de bolsas de chetos o de gominolas y demás que están alteradas y que tienen esta sustancia, pues porque no tiene ningún tipo de sentido. Porque si quieres realmente satisfacer su total, pues compras directamente el producto de otra forma. Bueno, pues vamos a dejar las gominolas y los chetos llenos de cannabis para hablarles de la siguiente noticia. Ha sido detenido un individuo por distribuir imágenes de sus compañeras de instituto desnudas, creadas con inteligencia artificial. Ciertamente no es la primera vez, ¿verdad?, que oímos hablar de un suceso de estas características. Y como les decía al inicio del programa, en el sumario, me temo, señoras y señores, que estas noticias van a ser más que habituales. Las analiza un habitual de Distrito Televisión, un tipo muy querido, Gabriel Araujo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, María José? Un saludo para todos. Hola, Gabriel. Esto va a ser el pan nuestro de cada día. Oye, ¿tú sabías lo de las gominolas 12? Espérate que te lo diga. Eran 12.000 bolsas de gominolas impregnadas de HTC. ¿Qué se compraba? THC, perdón. HTC es un teléfono. ¿En qué estaría yo pensando? A ver, a ver, vamos a... La telefonía también tiene algo adicional. Efectivamente. Perdóname, Gabriel. Vamos a lo nuestro, disculpa. Pero tremendo, ¿eh? Yo estaba también, sí, me leía atónito esta mañana la noticia. Y bueno, también enlazando a los programas que hemos hecho ahí en distrito con respecto al grave problema de la drogadudición, no es de extrañar, lamentablemente, que ocurran estos sucesos así, ¿no? No, la verdad es que no. En fin. Tremendo, decíamos que no es la primera vez que oímos hablar que la chavalería, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es hincar codos y hacerse ciudadanos de bien, pues se dedican a desnudar a sus compañeras utilizando inteligencia artificial. Lo vimos en un instituto, creo que de Badajoz, no sé si estoy equivocada, hace relativamente poco tiempo y me temo que esto va a ser el pan nuestro de cada día, Gabriel. Sí, en Extremadura fue muy grave porque eran todos menores de edad, ¿no? Los que habían utilizado fotos de sus compañeritas y, bueno, con esta aplicación que es posible online subir fotos y desnudar a cualquier persona, pues, bueno, fue perpetrado, lamentablemente, por parte de menores. En este caso que comentabas tú, de Valencia, este joven es de 18 años, es mayor de edad, así que, por tanto, sí que es imputable y ha sido detenido por la Guardia Civil al descubrirse, pues, una cantidad importante de imágenes que había procesado a través de inteligencia artificial de menores, ¿no? Recordemos que, María José, el tema de la pedofilia y todo el material de menores sigue siendo un material muy requerido en Internet y, en este caso, el grupo que pertenecía a esta persona tenía 1.800 miembros. Así que, lamentablemente, todo el tema de la pedofilia, el grooming y todos los problemas que tenemos de menores escondiéndose detrás de perfiles de adultos y consumiendo este material de adultos no para de crecer. Un 400% ha crecido en los últimos años los delitos contra menores, ¿no?, los ciberdelitos. Gabriel, parece ser que este individuo, que efectivamente, como has subrayado, es mayor de edad, cosa que establece una clarísima diferencia, ¿verdad?, con uno de los primeros casos que nos llegaron hace algunos meses desde Badajoz, que eran menores, la gran mayoría. Este tipo era administrador único de su canal y, al parecer, porque, claro, muchos nos podemos preguntar, bueno, la inteligencia artificial, pero, bueno, ¿cómo lo hacen? Al parecer robaba perfiles, ¿no? Sí, en efecto, se puede descubrir por técnicas OSINT. ¿Qué quiere decir OSINT? Son técnicas de fuentes públicas. Nosotros podemos hacer con cualquier imagen una búsqueda reversible, digamos, ¿no?, una búsqueda inversa, se llama eso. Es decir, de la manera que nosotros utilizamos, por ejemplo, un buscador como Google buscando imágenes, también podemos subir una imagen para que nos ofrezca esos enlaces en donde está colgada esa imagen. Lo que han hecho los investigadores ha sido recortar la cara de estas menores, subirlos y entonces encontrar ese perfil, esa identificación concreta en donde estaban colgados, ¿no? Y, realmente, María José, hay que destacar que más del 70% del material pedófilo incautado a las redes de ciberdelincuencia son subidos por los propios padres, en el caso de los menores, ¿no? Es lo que tenemos el problema del sharenting, ¿verdad?, que se llama así. Tenemos aquí mucho sanglicismo, pero yo vengo en este aspecto, en todas mis charlas, intentando concienciar a los padres que está bien que tengan una hija guapísima o un niño maravilloso, pero que mucho cuidado al subir esas fotos porque luego las redes de delincuencia se aprovechan de ellas para perpetrar delitos como el que estamos narrando ahora, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel Araujo, no solamente por la información, sino también por cumplir con esta vocación de servicio público que tiene la huella del crimen y alertar a los padres sobre esa irresponsabilidad que muchas veces tienen haciendo públicas las fotografías de sus hijos. Muchísimas gracias, Gabriel, que tengas muy buena noche, querido. Muchas gracias, un abrazo para todos allí. Un abrazo. Es que es tremendo. A veces creo que los padres no son responsables, no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen en las manos con estas nuevas vías de internet. Venga a subir y venga a subir fotografías. Es la intimidad del menor, por Dios. Yo creo que es una de las cosas que ahora mismo más adolece la sociedad española a la hora, digo sociedad española y sociedad general, no a la hora de distribuir imágenes de menores o de familiares menores de edad por las redes sociales. Es un banco de datos brutal que está abierto a cualquier tipo de malhechor que en este sentido las utilice de una forma como hemos dado, afortunadamente, como estaba muy acertadamente comentando Gabriel. A ver, yo creo y significo que la mejor arma para este tipo de hechos delictivos es la prevención. O sea, la prevención a nivel paterno filial del uso de los medios, digo, y sobre todo de las redes sociales a la hora de subir las imágenes o fotografías que puedan ser… Ahora, digo, yo tengo una hija menor y yo no se me ocurre poner absolutamente una sola foto en una red social, pero no de ahora, o sea, no de ahora actualmente, sino desde que existen las redes sociales. Parece razonable. Pero sí que es verdad que yo creo que la mejor forma de combatir este tipo de delitos es tratando de evitar de subir ese tipo de imágenes telemáticamente. Vamos. Por favor, tengan en cuenta que las cosas han cambiado notablemente. Tengan cuidado y tutelen a sus hijos. Me pregunto en qué país estamos viviendo. Ayer, ayer mismo, les hablaba de un tiroteo en las Ramblas de Barcelona donde un hombre cayó muerto. Hace relativamente poco tiempo les contaba que en Alicante alguien estaba tomándose una cervecita con sus patatas fritas y sus aceitunas y resulta que volaban las balas. Y ahora tengo que decirles que han detenido en Marbella por un tiroteo, que buscan, perdonen a los detenidos por un tiroteo en Marbella. ¿Y por qué? Es que fueron puestos en libertad. Yo se lo voy a contar ahora porque la cosa sube la temperatura. La cosa enerva, señores. El juzgado de instrucción número uno de Marbella, en Málaga, ha emitido una orden de búsqueda y captura contra los dos acusados de tirotear un conocido local de opción restaurante de esta localidad el pasado 11 de marzo. Identificados, localizados y detenidos por la Policía Nacional, semanas después hoy están de nuevo en la calle y los agentes vuelven a estar detrás de ellos. Una decisión de la Audiencia de Málaga atendiendo a una nueva doctrina judicial fijada por el Tribunal Constitucional. Dios me libre del Constitucional. Los puso, esto es cosa mía naturalmente, los puso en libertad con la condición de presentarse en el juzgado. Yo no sé, yo no sé. Al final, a ver, ¿tengo que volver a decir que el tribunal o que el juzgado adolece de dosis de inteligencia media solamente para salir a la calle, alimentarse, dormir y respirar? Porque quiero decir, esto es de imbéciles, esto es de cretinos. Con mi dinero la respuesta es no. ¿Qué está pasando? Estamos convirtiendo España en, de verdad, esto es el oeste. Hay otras prioridades, parece ser. Entonces, las prioridades de dichos estamentos les preocupa más gastarse el dinero de los contribuyentes y de todos nosotros en vez de en cosas normales y lógicas, en otros, en cosas de estas, en dejar a delincuentes de estos en la calle y pasar del tema. Pero es que es tremendo. ¿Cómo que la audiencia de Málaga, además, alguien me puede explicar qué es la nueva doctrina judicial fijada desde el Tribunal Constitucional? Hombre, ya les adelanto que si lo ha fijado el Constitucional, bueno, no puede ser. Es un beneficio que se puede acoger en determinados casos los que son condenados y tienen la sentencia firme y están en la ejecución de la propia sentencia. Pero bien es verdad que lo único que produce, sobre todo cuando lees este tipo de noticias, igual que los televidentes que la vean y que lo lean, pues lo único que produce es que lo que tenemos en realidad es la inseguridad jurídica en la que estamos nadando ahora actualmente. Es decir, ya a nivel... Inseguridad jurídica y discúlpame, queridísimo abogado, como pueden comprobar todos nuestros telespectadores, inseguridad física. Porque, vuelvo a repetir, ¿quién es responsable si estos individuos asesinan, violan, estafan, ya lo hemos dicho antes, el Estado que se pasa su responsabilidad por el arco del triunfo? Totalmente, y sobre todo pasa igual con el tema de los beneficios en determinados casos de delitos que tenemos, pues las agallas o tenemos esas, que nos echamos las entrañas cuando lo vemos, de personas que han sido condenadas en numerosas ocasiones y que no cumplen efectivamente la condena en prisión, ¿no? Es decir, y son reincidentes y los tenemos en la calle, los famosos hurtos, los determinados robos, en los cuales una persona se ha ido de la teña hasta 17 o 20 veces y ninguna de ellas ha pisado en prisión. Es que luego encima en prisión tienes... No, pero ningún perfil de este tipo va a prisión, es decir, no tiene... No, no, pero bueno, pero me refiero a que luego... Tú dejas a deber tu hipoteca o dejas a la agencia tributaria una deuda de 5.000 o 6.000 euros y te aseguro que te puede caer la del pulpo. No, no, claro. Este tipo de delitos, el robar, el hurtar y demás, pues bueno, es decir, el problema es la laxitud que tiene nuestro código penal a la hora de aplicar la condena en las penas. Porque estos individuos estuvieron un mes en prisión. Sí, pero luego estás en prisión y como dice el otro, luego tienen su paguita, salen con carrera, o sea, es lo que hemos hablado en alguna ocasión que les encierran y encima luego viven mejor dentro que fuera. Bueno, pero sobre todo... La forma es que hay que diferenciar el derecho, el derecho al aplicar, en el sentido de decir de cuando se interpreta la norma desde el punto de vista, el precepto penal a la hora de juiciar un determinado asunto y luego el derecho penitenciario que es el que de alguna forma aplica los beneficios carcelarios que tienen los recursos cuando están... Pues uno de nuestro último asunto tiene que verse, lo comentaba al inicio del programa Ana María, una mujer que había desaparecido concretamente en Madrid, por cierto. Ha sido Fernando Fanego quien me ha recordado que fue en los aledaños de la Plaza de Castilla. Efectivamente, la mujer venía huyendo de un divorcio al parecer francamente complicado. Vino porque tenía una amiga en España, vivía en un apartamento. Ella de pronto cuando desaparece con mucha ilusión había ido a echar un vistazo a otro apartamento donde se iba a vivir en fechas próximas y de pronto desaparece y con un mensaje que nadie entiende en el que al parecer dice haber conocido a un individuo, a un hombre, a un señor que la había encandilado y se había ido a pasar un fin de semana a la sierra. Bueno, esto no se lo cree nadie. Pues resulta que han detenido en el aeropuerto de Miami al marido de esta mujer, que es la mujer desaparecida en Madrid. Por cierto, señores, es que apuntaba que estaba claro. ¿Quién está? Vamos, blanco y en botella, lo mismo leche. Ahí estamos. El tema es que, lógicamente, cuando se hacen las pesquisas y sobre eso todo, se busca a los posibles responsables de la desaparición de cualquier persona, lo primero que acuden es al primer centro o al primer núcleo familiar en el que el entorno que reside la persona que es desaparecida. La verdad es que es absolutamente bárbaro. Tenemos pocos datos sobre esta circunstancia, pero habíamos hablado sobre la desaparición de esta mujer y, naturalmente, espera de poder darles más información, pues queríamos que conocieran que ha sido detenido el marido y es que estaba clarísimo, señores, que la cosa iba por ahí. Yo no sé si entre nuestros telespectadores, yo entiendo que sí, porque es un mal tan común, si hay alguien que sufre de artrosis. La verdad es que, si ustedes me permiten decirlo, también sería un suceso. Porque, claro, son tantas las personas que sufran y que padecen de artrosis y que, además, ven cómo su vida está absolutamente condicionada por esta patología que afecta a tantas y tantas personas. Si es así, si ustedes viven de alguna manera como parte de ese suceso en sus vidas, porque cuando la artrosis llega, la verdad es que cambia vidas, presten atención, porque creo que se van a alegrar muchísimo. Miren, millones de personas sufren artrosis de manos, una enfermedad que desgasta el cartílago de las articulaciones, provocando dolor, rigidez, deformidad de los dedos, dificultad para realizar las tareas cotidianas, escribir, cocinar. Para todas esas personas que tienen mermada su calidad de vida, les voy a hablar de unos guantes. Pero, claro, son unos guantes muy singulares. Son los guantes de Relax, Quantic Nanotech. Esto puede ser de una enorme ayuda. Mira, dan masaje, vibración, calorcito. Y además lo hacen en cómodas sesiones de 20 minutos, consiguiendo una mejora de dolor y la incapacidad funcional. Con estos guantes el tratamiento es mucho más cómodo y seguro y con eficacia demostrada en un ensayo clínico. Permítanme, por favor, que les presente al responsable de Mejora tu Vida, Adolfo Alvistur, que está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Yo decía que esta patología verdaderamente es un suceso porque condiciona tremendamente la vida de las personas. Muchas veces creemos que está asociada a personas de edad avanzada que, por cierto, tienen todo el derecho del mundo a tener una vida lo más normalizada posible. Gracias y afortunadamente a guantes como los que hablamos en esta noche pueden recuperar esa movilidad. Pero también personas muy jóvenes, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una patología que tiene mucho que ver con el tema genético. Es decir, sobre todo en mujeres, a partir de 40 años... Más mujeres que hombres. Sí, es más, bastante más mujeres que hombres. Interesante. Sobre todo en ese tema genético. A partir de 40 años, mujeres que tienen mamás con artrosis pues empiezan ya a tener esos primeros, esos principios. La artrosis es una enfermedad que no es curativa. Es decir, no se puede curar. Eso lo sabe todo el mundo que la tiene. Es una enfermedad degenerativa donde el cartílago se va perdiendo. Ese cartílago es el que está almohadillando nuestros huesos y en el momento que se pierde, claro, un hueso... No hay ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? A ver, el tratamiento que mandan los reumatólogos, que por eso es esta idea del guante, porque esto es una patente 100% española, se lleva estudiando desde el año 2016 y sale este año a la luz. Y a mí me lo comentó uno de los reumatólogos que está muy metido en este proyecto, que es el doctor Luis Fernando Villa, que dice, mira Adolfo, nosotros los reumatólogos, a las personas que tienen artrosis, ¿qué les mandamos? Pues mira, le mandamos baños de parafina, les mandamos que vayan al fisio, les mandamos que vayan... Súper engorroso, por cierto, los baños de parafina... Claro, todo esto, onda corta, vibración, calor... Dice, pues hay unos guantes, que es una patente española, que todo esto lo hacen ellos. Con lo cual estás consiguiendo que en sesiones de 20 minutos, como bien has dicho María José, podamos hacerlo en nuestra propia casa. Esto es lo que te iba a preguntar, porque todos los tratamientos de los cuales nos has hablado, Adolfo, implican tener que salir de casa. Claro, es muy engorroso, tienes que salir, luego tienes que tener constancia, porque lo que vamos a conseguir es, una de las cosas más importantes, que a la persona se le alivie el dolor. La persona cuando tiene dolor, es que es la invalida además. Independientemente, claro, como te duele, no mueves, y como no mueves, vas quedándote de alguna manera invalidado para mover. Cosas normales que podemos hacer, un móvil, cocinar, hacer manualidades, coser, colgar la ropa, miles de cosas, para estas personas se hace muy complicado. Además, en el caso de las mujeres, se añade la parte psicológica, que se ven con esas manos, que se empiezan a doblar, que se empiezan a doblar los dedos, estéticamente quedan. Y los guantes, también colaboran en que estéticamente, se pueda recuperar un poquito. Bien, lo que van a hacer los guantes, por un lado, aliviar dolor. Por otro lado, que la persona, en cuanto se los ha puesto, empieza a moverse. Se empieza a mover el guante. Y no le duele coger cosas, etc. Y luego, otra cosa importante, es que ese proceso degenerativo del cartílago, como estamos trabajando con onda corta y con vibración, va a hacer que vaya más lentamente. Entiendo. Una vez que, evidentemente, si tú tienes las manos dobladas, no puedes. Pero sí es verdad que por la flexibilidad de los guantes, se las puedes poner igual. Y lo que vamos a conseguir en estas personas es, por un lado, que le alivie el dolor, y por otro lado, que pueda mover. Ah, mira, nos los has traído. Efectivamente, aquí los tenemos, para que vean que es algo súper sencillo. ¿Me lo dejas, por favor? ¿Cómo no? A ver. ¿Me lo dejas, por favor? O sea, que esto, yo me lo pondría, a ver, en la otra. Te he dado la otra. Vale. Bien. Y ya está. Vale. Ya está. ¿Lo cierras? Vale, lo cierro. Y luego tienes dos botoncitos. ¿Aquí? Sí, déjalo pulsado un momentito cada uno, un poquito, un poquito. Uy. Y ahora el otro, que es el del calor. Ahora aquí. Ese, que es el del calor. ¿Qué? Se han encendido. Qué agradable. Esos son 20 minutitos, que vas a estar por la mañana. Ay, por favor, qué agradable. Es muy agradable. Por la mañana. Y luego también tiene este otro, que sería el que lleva con una impregnación de una sustancia que es tipo la parafina, que es antiinflamatoria, analgésica, etcétera, que también la puedes poner, lo vas a tener que dejar un poquito pulsado también. Qué bueno, qué agradable. Ahí pulsa uno y pulsa el otro. ¡Guau! Y bueno, esos 20 minutos por la mañana, pues te va a mejorar el día. Y luego, muy importante, otros 20 minutos por la noche, ¿para qué? Para que cuando te acuestas no tengas dolor. Que también la persona que tiene artrosis por la noche cuando se acuesta le duelen las manos. Duelen más por la noche. Con lo cual es una manera cómoda, sencilla de hacer un tratamiento que es muy eficaz para estas personas, que es una de las mayores causas de invalidez en el mundo. Bueno, pues si ustedes quieren pedir información, es súper fácil. Les voy a dar un número de teléfono. Tomen buena nota, por favor. 900 730 122. Recuerden, si tienen artrosis en las manos, prueben estos guantes, guantes de Relax Quantic Nanotech. Es tecnología, como nos ha explicado Adolfo, patentada. Realmente les puede cambiar la vida y es súper agradable. Yo de momento, gracias a Dios, no tengo artrosis, pero yo te voy a decir una cosa. Me lo pondría solamente por el masajito que me dan porque además suben como burbujitas. Es una maravilla. 900 730 122 Adolfo Alvisur. Muchísimas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias Fernando Fanejo. Muchas gracias María José. Queridísimo Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, regresamos mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.